La secuela del superhéroe políticamente incorrecto que encarna es garantía de acción y comedia. Esta nueva entrega resulta aún más divertida que la anterior debido a que su guión, cargadísimo de referencias pop, tiene un tono mucho más irreverente. Estas son para nosotros las 5 razones por las que vale la pena ver esta cinta. 1. Las referencias pop las casi dos horas que dura el filme están plagadas de referencias culturales pop, que no son solo un elemento cómico, muchas de ellas están muy bien pensadas para hacer a Wade Wilson, Deadpool un personaje más profundo y entrañable. Mientras mayor sea tu bagaje pop, más repetidas serán las carcajadas que soltarás y mayor el cariño que sentirás por este personaje que ha hecho tan suyo que en esta ocasión hasta le dieron créditos como co-guionista. 1. Cortesiros Es mejor que la primera son pocos los ejemplos en el que la secuela está a la altura de su predecesora, pero sin temor a equivocarnos, la nueva entrega de este superhéroe políticamente incorrecto cae en esta selecta categoría. Su gran acierto es llevar un paso más allá ese humor oscuro, ácido, apoyado en una historia íntima que es un tributo a Terminator. Cortesía el director hace la diferencia en esta entrega, el encargado de recibir la estafeta como director es David Leitch. Tras el éxito de la primera entrega a cargo de Tim Miller, Leitch, tenía mucho que probar pero estuvo a la altura. 3. Todas esas secuencias de acción, casi sincronizadas matemáticamente con el escor, que explotó en su hit Young Week. Habrá que seguirle la pista a este doble de acción que decidió convertirse en director. Cortesía los cameos aunque no son muchas, las apariciones especiales de famosos de y de los personajes del universo de X-Men son uno de los momentos más divertidos y emocionantes de la película. Hay que poner especial atención a la escena en la que se lanzan de paracaídas, porque el rostro de un actor de primera talla, que no tiene nada que ver con esta saga, aparecerá. Es más irreverente cortesía en esta película no queda títere con cabeza. Desde los primeros segundos, Deadpool se mofa de uno de los personajes más queridos de X-Men y los one-liners del siempre sarcástico Deadpool solo van en aumento. Ya se acordarán cuando vean la escena tributo a Basic Instinct o la acertada autocrítica a Green Lantern, el superhéroe que Reynolds interpretó de manera fallida en 2011. Punto. Por Salvador Cis.